¿Qué pasa, gente? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a conseguir las 7000 copas. Vamos allá. Escalde, que estoy grabando. Vete para allá. ¿Qué? Vale, ahora voy. No quedo por aquí. Vamos a hacer papá. Vamos a darle una nota. Creo que ya tengo las copas. Ay, papá te llama. Ya está. Vale, sí, tenemos la copa. Tenemos la copa. Y tenemos caja luego. Sí. Ya le he llamado. Ya ves si me toca algo en esta mega caja. Tenemos 5. Rosa. Brock. Frank. El primo. No. No hay brawler. Eventos. Y gemas. Bueno. Este vídeo hace un tatac fake. Qué mal. Espero que os haya gustado este vídeo. Y adiós.